Señor, abre mis labios Adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen Adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen El Señor tenga piedad y nos bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Conozca la tierra, tus caminos Todos los pueblos, tu salvación Adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen Que canten de alegría las naciones Porque riges el mundo con justicia Rigen los pueblos con rectitud Y gobiernos las naciones de la tierra Adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios, que Dios nos bendiga a aquel Etemán hasta los confines del orbe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Que al Espíritu Santo Como eres, y si te ahora y siempre Con los hijos de los siglos, amén Les puedo tocar para Dios, no creo a Dios Y proclamar por la mañana tu misericordia Os daré un corazón nuevo Y os impugniré un espíritu nuevo Os recogeré entre las naciones Os recogeré de todos los países Y os llevaré a vuestra tierra Le mandaré sobre vosotros una ruatura Que os purificará Que todas nuestras iglesias y holandrías No se le purificará Y os daré un corazón nuevo Y os impugniré un espíritu nuevo Arrataré de nuestra carne el corazón de tierra Y os daré un corazón de carne Os impugniré un espíritu Y haré que caminéis en mis preceptos Y que guardéis y fundáis mis mandatos Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres Vosotros seréis mi pueblo Y yo seré vuestro Dios Glorio al Padre y al Padre y al Espíritu Y al Espíritu Y al Espíritu Hoy en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Os daré un corazón nuevo Y os impugniré un espíritu nuevo De la boca de los niños de pecho Señor Has sacado una alabanza Señor dueño nuestro Gracias por ver En toda la tierra En salta de tu majestad Sobre los siglos De la boca de los niños de pecho Has sacado una alabanza Con la luz de mi amor Para repetir al pensario Y al revente Cuando contempla el cielo Con la luz de tus manos La luz de las estrellas Que has creado Cresión de la tierra Que crece Que es ser humano Para dar el poder Con la luz de los niños de pecho Y al Espíritu 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 Rebaña En el Padre Y al Espíritu 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 Por las amas, Señor, dueño nuestro, que admiable es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Padre, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Espíritu Santo. interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Que venga en nuestra ayuda, Señor, la poderosa intercesión de la Virgen María, así nos veremos libres de todo peligro y gozaremos de tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y por tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh reina. Amén. 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 Oh, 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 pía, oh, 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 dulce Virgen María. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Padre de misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Amén. Concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 Hacia tu luz caminarán las naciones, y los reyes al fulgor de tu aurora. Alza los ojos y mira en torno tuyo, todos tus hijos vienen a ti. Amén. 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 que desde California, en los Estados Unidos y en el Bajío, se unen a nuestra oración y piden la intercesión de Nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Hermanos, reconociendo que somos pecadores, cada quien pida perdón de sus propios pecados. Tú que eres el camino que nos conduce al Padre. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que eres la vida que renueva el mundo. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdón de nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Presentemosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos asista a la venerable intercesión de Santa María, siempre virgen, y que libres de todos los peligros, nos haga gozar de tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Del libro del Génesis. Un día, el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mambré. Abraham estaba sentado en la entrada de su tienda, a la hora del calor más fuerte. Levantando la vista, vio de pronto a tres hombres que estaban de pie ante él. Al verlos, se dirigió a ellos rápidamente desde la puerta de la tienda, y postrado en tierra, dijo, Señor mío, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases junto a mí sin detenerte. Haré que traigan un poco de agua para que se laven los pies, y descansen a la sombra de estos árboles. Traeré pan para que recobren las fuerzas, y después continuarán su camino, pues sin duda, para eso han pasado junto a su siervo. Abraham entró rápidamente en la tienda donde estaba Sara, y le dijo, date prisa, toma tres medidas de harina, amásalas, y cuece unos panes. Luego Abraham fue corriendo al establo, escogió un ternero, y se lo dio a un criado para que lo matara y lo preparara. Cuando el ternero estuvo asado, tomó requesón y leche, y lo sirvió todo a los forasteros. Él permaneció de pie junto a ellos, bajo el árbol, mientras comían. Ellos le preguntaron, ¿Dónde está Sara, tu mujer? Él respondió, allá, en la tienda. Uno de ellos le dijo, dentro de un año volveré sin falta a visitarte por estas fechas. Para entonces, Sara, tu mujer, habrá tenido un hijo. Sara estaba escuchando detrás de la puerta de la tienda. Abraham y Sara eran ya muy ancianos, y a Sara le había cesado su regla. Sara se rió por lo bajo y pensó, siendo yo tan vieja, y mi marido un anciano, ¿podré experimentar el placer? Entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿Por qué se ha reído Sara y ha dicho, ¿Será cierto que voy a dar a luz siendo ya tan vieja? ¿Acaso hay algo difícil para Dios? El año que viene, en el plazo señalado, volveré a visitarte, y Sara tendrá un hijo. Sara dijo entonces, asustada, no me estaba riendo, pero el Señor replicó, no lo niegues, si te estaba riendo. Palabra de Dios. El Señor se acordó de su misericordia. Mi alma glorificó al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo, en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad, de su esclava. El Señor se acordó, de su misericordia. Desde ahora me llamarán, dichosa a todas las generaciones, porque ha hecho en mí, grandes cosas, el que todo lo puede, santo es su nombre. Su misericordia llegó, de generación en generación, a los que lo temen, a los hambrientos los colmo de bienes, y a los ricos les despide sin nada. El Señor se acordó, de su misericordia. Acordándose de su misericordia, viene en ayuda de Israel, su siervo. Como lo había prometido a nuestros padres, abrame a su descendencia para siempre. El Señor se acordó, de su misericordia. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! Nuestra fe nos lleva a reconocer en Cristo el poder de Dios no sólo para sanar nuestras enfermedades que incluso parecen ponernos al borde de la muerte sino para darnos la salvación eterna esa fe no puede dejarnos inmóviles desligados de la realidad sino puestos al servicio del bien mediante el amor fraterno, compartiendo con los demás la vida que Dios nos ha confiado. Así, libres de todo aquello que nos encadena al mal, podremos no sólo buscar nuestro propio bien y nuestra salvación, sino que seremos capaces incluso de cargar con las miserias de nuestro prójimo para que pueda encontrarse con Dios con un corazón puro. Seamos no sólo un signo de Cristo, sino portadores de su Evangelio y de su gracia hasta los últimos rincones de la tierra. Hoy y esta mañana nos reunimos aquí, en la Casita Sagrada de Santa María de Guadalupe, en esta celebración eucarística para renovar nuestra alianza con Dios y mediante la sangre derramada del Cordero Inmaculado. Entramos en una verdadera comunión de vida con el Señor, a pesar de que somos pecadores. Hemos venido a su presencia porque, llamados por Él, hemos decidido vivir en una continua conversión, de tal forma que la vida del Señor se manifieste desde nosotros cada día, con mayor claridad. Hermanas y hermanos, no podemos negar que en nuestro mundo actual hay muchos signos de maldad y de muerte. El egoísmo se ha posesionado de muchas mentes y de muchos corazones. Muchos, cegados por el poder o por el dinero, han desequilibrado su propia vida y han perdido la capacidad de amar a sus hermanos. Que este Padre misericordioso que ha enviado hasta este lugar, a Santa María de Guadalupe, nos conceda la gracia de saber trabajar siempre con la valentía que nos viene del Espíritu de Dios que habita en nosotros desde nuestro bautismo, para que su reino, traducido en amor fraterno y solidario, vaya surgiendo desde ahora en adelante entre nosotros. Que así sea. Oremos, hermanos, al que hizo obras grandes en María y pidámosle que haga también proezas con su brazo, cumpliendo nuestras peticiones. A cada una de ellas diremos que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que todos nuestros hermanos y hermanas, que han consagrado a Dios la integridad de su cuerpo y el amor exclusivo de su espíritu, amen cada día con más intensidad la virginidad que han prometido. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que el Hijo de Dios, que por salvar al mundo quiso nacer de Santa María Virgen, se compadezca de los que viven sumergidos en las tinieblas de la incredulidad o del pecado. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que quienes se sienten tentados por la soberbia, la ambición o la sensualidad, pongan sus ojos en María y, alentados por su ejemplo y ayudados por su intercesión, venzan la tentación. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que cuando nos llegue la hora de nuestra muerte, sintamos la protección maternal de María en nuestro último combate y podamos presentarnos confiados ante el tribunal de su Hijo. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Por la peregrinación, cortineros metálicos superiores. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Por los radioescuchas de ESNE, radio de El Sembrador, de California y del Bajío. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Escucha, Señor, la oración de tu iglesia. Y por la intercesión maternal de Santa María Virgen, concédenos el gozo de ver realizadas nuestras súplicas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Te presentamos Señor estos dones de reconciliación y de alabanza y te pedimos humildemente que siguiendo el ejemplo de la Virgen María ¡Gracias por ver el video! 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 pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre, libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor, esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. 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 Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El Cuerpo de Cristo, el Cuerpo de Cristo. La sangre 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 de Cristo. Música Oremos Alimentados con el celestial manjar Al Señor que te sirvamos con una vida intachable A ejemplo de la Santísima Virgen María Y que con ella podamos engrandecerte con dignas alabanzas Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Al bendecirlos ahora a todos ustedes aquí presentes Quiero bendecir de un modo especial a todos los niños pequeñitos Que sus padres agradecidos traen a presentar por vez primera A nuestra Santísima Madre de Guadalupe Bendigo también a nuestros hermanos, ancianos y enfermos Que hacen un gran esfuerzo por llegar hasta este lugar También quiero bendecir las imágenes Y los objetos de verdadera devoción cristiana Que ustedes tengan entre sus manos Y que la Iglesia permite sean bendecidos La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Que todos tengan un buen día Y un feliz retorno a sus hogares 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 Amén. 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 María. Amén. María. Amén. 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 Amén, María, Amén, María. Amén. Amén. Amén.